La casa donde María recibió el anuncio del ángel sobre la encarnación de Jesús en Nazaret Es fascinante saber que la casa donde María recibió el anuncio del ángel sobre la encarnación de Jesús en Nazaret Y donde vivió con Jesús y San José no está en Nazaret actualmente sino en Loreto, Italia Y que en lugar donde estaban los cimientos de la casa de Nazaret está hoy la Basílica de la Anunciación en Nazaret ¿Qué pasó con la casa? ¿Cómo fue que la trasladaron? ¿Quién la trasladó? Detrás de esto hay una historia sobrenatural impresionante que te voy a contar La casa de Nazaret estaba constituida en dos planos Una parte estaba dentro de una gruta excavada en la roca Y otra parte era una casita de mampostería adosada a la gruta Lo que resulta fascinante es el método de traslado de esa casa de la parte de la mampostería Los estudios científicos que se hicieron al respecto y las coincidencias entre católicos y ortodoxos Muestran que la casa que hoy está en Loreto, Italia, es la verdadera casa de Nazaret Veamos cómo fue el traslado El 9 de mayo de 1291, siglo XIII La casa estaba en Nazaret Pero en la noche del 9 al 10 de mayo de 1291 Viajó 3200 kilómetros y llegó a Tersato, en la región de Dalmacia Que ahora es un suburbio de Rijeka, Croacia En la mañana del 10 de mayo los vecinos se asombraron De ver esta casa sin cimientos posada allí Eran tres paredes Y cuando entraron vieron en el altar una estatua de cedro de la Virgen María Que tenía el niño Jesús en sus brazos Dando la bendición con la mano derecha Y sostenía una esfera de oro en la mano izquierda Ambos estaban vestidos con túnicas y además tenían una corona de oro El señor feudal de Terceto Nicolo Frangipane Mandó una delegación a Nazaret para determinar si la casa había desaparecido Y los emisarios encontraron los cimientos de la casa pero no las paredes Días después la Virgen se apareció a un sacerdote del lugar de Tersato Que estaba enfermo Y le dijo que esa era la casa donde había tenido la anunciación del ángel Gabriel Y había vivido con Jesús y José Y que el altar había sido consagrado por San Pedro Y además que este sacerdote debía dar testimonio de esto Y que por eso lo iba a curar milagrosamente Lo que ocurrió Pero entre el 9 al 10 de diciembre de 1294 Unos meses después La Santa Casa desapareció de Tersato Y aterrizó en varios lugares de Italia Incluso unos pastores testimonian Haber visto una casa volando sobre el mar Sostenida por ángeles Había un ángel vestido con una capa roja Que era San Miguel Que dirigía a los otros Mientras la Virgen María con el niño Estaban sentados sobre la casa Durante nueve meses La casa se mantuvo en una ladera con vista al puerto de Ancona Y se le llamó Posatora Pero en 1295 La casa se trasladó también milagrosamente Y en una noche A un bosque que pertenecía a una mujer llamada Loreta Cerca de la ciudad de Recanati La casa se situó a mitad de un bosque Y se dice que los árboles se inclinaron haciendo reverencia Y hasta el día de hoy están inclinados En el lugar había habido un santuario pre-cristiano Rodeado de un campo de laureles Después de pasar ocho meses allí La casa fue transportada milagrosamente A una granja en el monte Prodo Perteneciente a dos hermanos de la familia Antichi Pero en 1296 Luego de cuatro meses La casa partió de ahí Y aterrizó en la vía pública Que conecta Recanati y Ancona También en la zona del monte Prodo Y a partir de ahí no se movió más 150 años después El Papa Pablo II Declaró oficialmente en 1464 No puede haber duda de los milagros Provenientes de la Santa Casa Los cuales hemos sentido sobre nuestra propia persona El Santuario de la Virgen de Loreto Se erigió en el siglo XIV Y en el interior se encuentra La Casa de Nazaret debajo del crucero de la Basílica Mide casi 10 metros de largo Por cuatro de ancho y cuatro de alto Con los años Los muros de la Basílica Se fueron llenando de títulos Dados a la Virgen María Y fue así que surgieron Las letanías lauretanas Que se rezaron por primera vez allí Y fueron aprobadas Por Clemente VIII en 1601 Los obispos sucesivos De la región aprobaron La veneración De los milagrosos traslados Y muchos papas documentaron el traslado Como Pablo II Julio II León X Pío IX León X Pío XI Urbano VIII Y sucedieron varios milagros más Alrededor de esta casa Que no vamos a comentar aquí En honor a la brevedad Pero te dejo los links De los artículos que hemos escrito Para que lo puedas ver La pregunta ante todo esto es ¿Es creíble Que la casa de Nazaret Haya sido trasladada Por los ángeles Desde Tierra Santa A Italia Por el aire? ¿No es infantil creer esto? La conclusión A que han arribado Varios científicos Que han estudiado el tema Es que hubiera sido Más milagroso Haberla trasladado Con esa precisión En el siglo XIII Que si le hubieran Trasladado los ángeles Por el aire Las dimensiones Y características De la casa de Loreto Coinciden perfectamente Con las de Nazaret Los materiales De construcción Y pegamento Utilizados Se encuentran Solamente en Palestina Y precisamente En la región de Nazaret Y es inentendible Como una casa Sin cimientos Fue desmontada Y reconstruida De un lugar Tras otro Y haya mantenido Las proporciones Geométricas Exactas De la casa de Nazaret Como lo muestra La concordancia Perfecta Con los cimientos Que se conservan En Nazaret De la misma forma Es inentendible Que nadie hubiera visto O escuchado nada Cuando la casa Era desmantelada Y reconstruida Más tarde En los distintos lugares Por ejemplo ¿Cómo es posible Que alguien haya Construido una casa En medio de una carretera Sin que nadie Lo notara? Pero de este milagro No hablan solamente Los católicos El 5 de marzo De 2016 Se produjo Un hecho histórico Entre católicos Y ortodoxos En la Santa Casa De Loreto En la iglesia En la basílica Los ortodoxos De Albania Georgia Grecia Rumania Rusia Serbia Junto los Con los De la iglesia católica Y la iglesia armenia Aceptaron definitivamente Que esta de Loreto Que esta de Loreto Es la casa original Donde el ángel Gabriel Hizo la anunciación A la Santísima Virgen Creo que esta afirmación Sonrojaría Unos cuantos católicos Que han dejado De creer en los milagros Y toman esta historia Del traslado Angelical Alegremente Como una leyenda Piadosa Sin siquiera pensar Que podría haber sido así En Foros de la Virgen María Hemos escrito Dos artículos Relacionados Con este suceso Te dejo los links En Youtube Para que lo puedas leer Y me gustaría también Saber tu opinión Al respecto Y si te gustó Este video Marca un dedito Para arriba Inscríbete En nuestro canal De Youtube Y compártelo Con tus amigos